bienvenidos a ser un bueno y de nosotros somos javi y david no no está javi ni david david ya no está nada no sé aquí está hola david se murió y estamos hablando de legis mention 3 donde bueno voy a tener mi venganza en banjo el mejor no no puedo decir que es el mejor juego de listas yo creo que hasta ahorita sí le dan miedo a los juguetes y tú vas a pelear contra él a ver si brillas ahora así que lo sé que yo lo deslumbro a ver ya se maniobra ah me dio ya yo digo que el gomiluigi ya valió pues es inmortal o el gomas tiene menos vida sí pero es inmortal no quítale las ándale las gafas ya ahí está ah no me ha pincho obeso pasa que en esta pelea realmente no puedes perder porque me está lanzando agua güey no rífate no te puedo abrir la puerta a ti no no puedes rífate jaj a lo mejor si lo juegas de uno ya está difícil ajá ah no a ver tenemos que hacer algo pero que no te está matando no dejaron el mojero 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 pues la bailes hijo repetición dejaron el mojero no ah no Javi ha llegado Llego muy rápido Cabe, cabe Foco Bien, ya lo podemos trogar A gusto Fíjate, Luigi es humilde Él lo festea cuando no mata a los monstruos ¿Quién, Luigi? El mío ¿Cómo no? Mira, este era el I did it, no es cierto, pendejo, lo hice yo ¿Qué es el que ha hablado así? Dame eso, esto es para adultos ¿Cómo se ve? Una silla, ahí está Ay, su carrito Ya te lo comiste Aquí hay algo Vienes por acá Vienes por acá, te parles tu madre aquí Y ya Te fracturas el ano Exacto Y listo Y listo Ah, ¿no? Pinche A ver, no Pinche flover de mierda Me lo saqué del culo Ya casi completamos todo el elevador Son como 40 pisos Son como 40 pisos No, no mames, si está largo Como mi ver ¿Qué es, señor? ¿Qué más? ¿Cuántos capítulos van de Luigi? Ay, lo puedo ver Está chido, ¿no? Está muy chido Mira Luigi, gomita no se puede Mira, está pedo Mira, si lo toco Creo que baja de frame Ya viste Cuando estamos La conserva no puede con tanto Es como la jalea de Homero Jalea Otra vez ya están en el hub Pero dijo el 2 En el lobby Ah, sí, perro no había salido En un buen rato Perritos No me quiere salir tan bien A la versión extraña Yo te amo O sea que ya hay que entrar ahí, ¿no? Yo te amo Con el... Ahí está Alguien es culo miedoso El quiso Roquefort El quiso Roquefeller El quiso Roquefeller Bueno, sigamos ¿Puedes entrar por ahí? ¿Puedo entrar por ahí? Mira, está aquí Ah, sí Chismoso Ah, mira Te indica para dónde está el perrito Ah, yo lo hice Ah, no Aquí estoy Sí, señor Es el día del plátano, ¿no? Es el día del plátano Cuando tuve un sol Ok, vamos por pan Es una trampa, piquito Sí, ese güey está en un banquete Sí, reservado para los más puchitos Ah, mira Ah, está aparecido De la nada Sí, vamos a pelear contra un enemigo, ¿no? Yo creo No, no, no Mea dos Esa se parece mucho A la escena de Gasparin Ok Oh, gran película Sí Con Cristina Ricci No sé quién te... No me acuerdo Pues la que salía de Galana De Casper No, la niña Que ya estudiamos Es jugo tan grande Así puedo morir, güey Defiéndeme Algo va de a tres A tres Ah, va a ver Goloso Un chismasaje ¿Qué estamos haciendo? Están comiendo su pancito, güey Y lo estamos matando De un culero Ay, queso Avéntale el queso No, avéntale Con el de soplar Sí, con el otro gatillo, pues ¿Ves? Tampoco hay algo de Mario ¿Dónde está el Fantasma? Ok, ok, ok Ahí va, trae Joder, partimos Logramos Ah, me lo olvidé Está acabando la cocina, güey Vamos a rescatarlo Yo no puedo, güey, vete Yo no puedo, güey, ayúdame No puedo, güey, ayúdame No puedo, güey, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 Ah, es como los de Little Nightmare. Hace rato el poli era como el guardia del mall. Pues aquí ha habido voces más inmediatos, como que ya con el pretexto para sacar un boss. Vio al cocinero y se mojo. Con un sandiazo. ¿Dónde? Flash, la chica del bikini azul. Ya tenemos nada que aventar ya. ¡Oh, yeah! Escapó agua con el agua, ¿eh? Se quedó en el baño. Espérate, aquí tengo que dejarlos revivir, güey. Espérense, espérense, güey. Así no voy a salir, ¿eh? Espérate, espérense. Espérate, espérense. Ya, valió. Esos madrazos, Brujan, en Chile. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estás duro como Chile? ¿Qué te quiso? ¿Qué te quiso? ¡Bien, lo logramos! ¿Por qué estás apuntando con un nabo? ¿Qué me hiciste eso? O algo así, no sé qué sea. ¿Qué es eso? ¿Es como un jamón? Creo que sí. ¿Lo conseguí? No mames, la rata. Ah, se lo va a robar. Ah, pinche. Ay, güey. Y entonces nos la chingamos, ¿no? Entonces eso sí era miniboss. Sí. La rata se arregló la voz. Ok. Hay que parar esto, güey. Se va a quemar. Sí, muy fácil. Ya, listo. Nos vemos en el siguiente. Se ve muy tarde. Lleguemos con el jefe rata. Salmón, salmón. Con el jefe rata. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, bye, bye. Espera, antes de no se quiera hacer eso. Qué bonito gorrito. Y tú no se lo puedes pegar al gnome, ¿verdad? No, lo atravieso al idiota. Ojalá pudiera regresarlo a mi espalda. Pelea de mancos. Ve las huellas de semen. Estoy como en la casa de Airbnb. Sí. Seguro así estaba. Ay, estoy bien, tío.